Yo recomiendo el libro de Jeffrey Sachs, Las edades de la globalización. Tiene un subtítulo muy claro, Geografía, Tecnología e Instituciones. Un economista, experto en desarrollo sostenible, premio Nobel en Economía, y plantea algo que es supremamente interesante y extremadamente útil para entender más de un tema de la historia de la humanidad, más de un tema del desarrollo de Colombia, más de un tema de la geografía. Porque lo que él plantea en edades de la globalización es que en 70.000 años, en estos últimos 70.000 años, la historia de la humanidad se puede resumir en etapas de globalización. Mire, la globalización no comenzó con la caída del Muro de Berlín, ni con el inicio del comercio mundial, ni la posguerra. Esto arrancó hace 70.000 años. Y desde una mirada profundamente, podríamos decir, desde la geografía, desde la historia, no, desde la interacción de estos tres componentes, geografía, instituciones, tecnología, no es que sea el determinismo geográfico, tampoco es el institucionalismo, no, es la interacción de estas tres variables, lo que explica la historia de la humanidad en los últimos 70.000 años, y las etapas de la globalización, como la historia de la humanidad la podemos entender desde distintos ciclos de globalización. y ciclos, cita contra TRIEF, va allá donde este economista rusa y lo emplea, recordemos que él plantea los ciclos de la historia del siglo XIX y siglo XX según los ritmos de la tecnología. Recomiendo este libro, lo uso en mis cursos, lo uso, acaba de salir, y es de mucha utilidad para entender y para superar, es de mucha utilidad para superar estas discusiones que hay, si es primero la geografía, si es primero las instituciones, si es que la tecnología es lo que determina el ritmo de la humanidad, no, es la interacción de estas tres variables. Yo recomiendo el libro de Sachs, Las edades de la globalización.